lunes 1 de mayo el sufrimiento y el ejemplo de cristo escucha primera de pedro capítulo 3 versos 13 al 22 de qué manera deberían responder los cristianos a aquellos que los hacen sufrir por causa de su fe qué conexión existe entre los sufrimientos de jesús y los sufrimientos experimentados por los creyentes por causa de su fe y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien más bien si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis sino santificada dios el señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros teniendo buena conciencia para lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en cristo porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de dios así lo quiere que haciendo el mal porque también cristo padeció una sola vez por los pecados el justo por los injustos para llevarlos a dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados a los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de dios en los días de noé mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas es decir ocho fueron salvadas por agua el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva entre paréntesis no quitando las inmundicias de la carne sino como la aspiración de una buena conciencia hacia dios por la resurrección de jesucristo quien habiendo subido al cielo está a la diestra de dios y a él están sujetos ángeles autoridades y potestades cuando pedro dice comillas si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois primera de pedro capítulo 3 verso 14 está haciendo eco de las palabras de jesús comillas bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia mateo capítulo 5 verso 10 luego pedro dice que los cristianos no deberían temer a aquellos que los atacan sino que deben santificar entre paréntesis reverenciar al señor en sus corazones primera de pedro capítulo 3 verso 15 esta afirmación del señor en sus propios corazones ayudará a detener el temor que sienten frente a aquellos que se les oponen entonces pedro sugiere que los cristianos siempre deben poder explicar la esperanza que tienen pero que deben hacerlo de un modo atrayente con mansedumbre y reverencia primera de pedro capítulo 3 versos 15 y 16 pedro insiste en que los cristianos deberían asegurarse de no proveer a otros ninguna razón para acusarlos deben mantener limpias sus conciencias primera de pedro capítulo 3 verso 16 entonces es importante porque entonces aquellos que acusan a un cristiano serán dejados en ridículo por la vida sin tacha del cristiano que está siendo acusado claramente no hay mérito en sufrir por hacer el mal primera de pedro capítulo 3 verso 17 lo que marca la diferencia es sufrir por hacer el bien por hacer lo correcto comillas porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de dios así lo quiere que haciendo el mal primera de pedro capítulo 3 verso 17 pedro luego usó el ejemplo de jesús cristo lo mismo sufrió por su justicia la santidad y la pureza de su vida eran una reprensión constante para aquellos que no lo querían si hubo alguien que sufrió por hacer el bien y no el mal fue jesús por su sufrimiento también trajo el único medio de salvación jesús murió en lugar de los pecadores comillas el justo por los injustos primera de pedro capítulo 3 verso 18 para que aquellos que críen en él tengan la promesa de la vida eterna alguna vez ha sufrido por no haber hecho el mal por haber hecho el bien cuál fue esa experiencia y que aprendiste acerca de lo que significa ser un cristiano y reflejar el carácter de cristo de cristo 3 Gracias. 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 Gracias.